Seguimos con el cubrimiento especial del fin de semana sobre los bloqueos en la vía Panamericana que ajustan seis largos días sin que se llegue a un acuerdo para el regreso a la normalidad desde uno de los sitios de concentración. Está nuestro compañero Gustavo Andrés González. Gustavo, muy buenas noches y adelante. Buenas noches, pues ha sido un día bastante complicado para los transportadores, muchos que permanecen aquí represados en la vía Panamericana, para conductores, para pasajeros, pero también para las personas que viven en los municipios aledaños a Mondomo y a Caldono, donde se concentran especialmente los indígenas. En sitios como el corregimiento de Mondomo, jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao, preparan marchas para manifestar en contra de la minga indígena. Ellos dicen que no están en contra del legítimo derecho a la protesta, pero que sí están en contra de los efectos que éstas les están ocasionando. Giovanni Yule, que es miembro del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, dice que entiende la posición de los habitantes del corregimiento de Mondomo, pero que la lucha que ellos hacen tiene que ver con los derechos humanos y que seguirán adelante. Estamos esperando al presidente de la República. Ha enviado dos comisiones. La primera comisión fue el ministro de Agricultura, el alto comisional para la paz y la ministra del interior. Pues espera que para el día de mañana se incrementen los taponamientos y las movilizaciones indígenas, pues posiblemente organizaciones indígenas de otros departamentos se unirán a esta minga. Es la información que registramos desde la vía Panamericana en el norte del Cauca. Gustavo Andrés González, Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Gustavo, gracias. El cierre de la vía tiene a toda la región colapsada y con pérdidas que están generando alerta por el comienzo de año y el impacto en la economía del occidente colombiano. Con toda la información está Wilson Morales. Una carretera fantasma. Ese es el aspecto hoy de la vía Panamericana. No asustan, pero la gente está presa del miedo. Los habitantes de Mondomo aseguran que cada vez que hay manifestaciones quedan literalmente encerrados en sus casas. Prácticamente secuestrados en nuestras casas. Nosotros no podemos movilizarnos libremente. Tenemos que hacernos... Siempre vamos a Santander y no podemos. La protesta o la minga indígena en el sector de la vereda La Agustina se ha convertido en un campo de batalla que tiene a los habitantes de la vereda y a los habitantes de Mondomo en un secuestro colectivo. Parte del comercio no abre sus puertas. Quienes lo hacen padecen pérdidas millonarias. Desde hace cuatro días hay ley seca y los alimentos y la gasolina escasean. Los continuos enfrentamientos, la falta de movilidad, ya escasean los alimentos. Inclusive que yo tengo una... Se llama la vereda impertenza y en cualquier momento necesito trasladarla o algo. No hay manera de transitar. No se oponen a la protesta indígena, pero piden a los manifestantes que respeten sus derechos. Que se dispongan de los mecanismos y de las instituciones necesarias para que la minga indígena se desarrolle en términos dialogados. Diálogos que hoy están muy lejos de concretarse. Por ahora los bloqueos y el encierro se mantienen. Popayán sin combustible y con desabastecimiento de alimentos es la ciudad que padece las mayores consecuencias de estos bloqueos. Desde la capital del Cauca, nuestro corresponsal Camilo Fajardo amplía la información. Camilo, muy buenas noches. El séptimo día de minga de resistencia deja como resultado una autoridad indígena herida por proyectil en su abdomen. Varios capturados y los manifestantes indicando que cada vez están siendo más cercados por la fuerza pública. Sigue la incertidumbre. Estamos cercados por el ESMAD acá abajo, por el ejército acá arriba. Y estamos mirando cómo reacomodarnos. En la ciudad de Popayán el panorama no puede ser más desolador. No hay combustible. Todas las estaciones de servicio han cerrado sus surtidores y solo se vende el poco combustible a los vehículos de servicio público y a los vehículos de uso oficial. Un decreto de la alcaldía no permite vender a vehículos particulares señalando que el corredor humanitario fracasó y que no está llegando combustible a la ciudad de Popayán. Esta es la información del séptimo día de minga de resistencia. Desde Popayán, Camilo Fajardo, Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Gustavo, gracias por su reporte. En Pasto han adoptado medidas, pues en la capital de Nariño también tienen serias dificultades como consecuencia de este bloqueo en la vía panamericana. Winston Viracachapaba nos cuenta. En Pasto, conseguir combustible se ha convertido para los transportadores en toda una odisea. Siempre nos hemos visto en estas mismas situaciones. Cada vez peor. Interminable fila deben realizar los conductores de vehículos particulares y motocicletas una semana después del bloqueo de la vía panamericana por parte de indígenas del Cauca que ha impedido que las estaciones de servicio puedan abastecerse de gasolina y ACPM en la frontera sur entre Colombia y Ecuador. Pienso que es un problema que se debe solucionar de una manera muy rápida porque está perjudicándonos a nosotros y a todos los sectores económicos. El gobierno que no trata de solucionar nada. Están pidiendo lo justo y ellos no solucionan nada y nos tienen aquí joyos a todos. En las plazas de mercado de la capital nariñese también el desabastecimiento de algunos productos ya es evidente. Mientras que en otros sectores de la economía los comerciantes dicen que los precios subieron hasta en un 60% por culpa del par.